Una nueva película de Pixar ha llegado, con México y el Día de Muertos como parte esencial de la historia. Coco nos hace preguntarnos, ¿Pixar lo logró otra vez? Acompáñame a descubrirlo. La película narra la historia de Miguel, un niño que busca convertirse en músico. Desafortunadamente para él, su familia tuvo una mala experiencia con un músico que los abandonó. Y ahora, odiando la música, le prohíben a Miguel hacer lo que más le apasiona. Este joven, junto con su perro Dante, en busca de probar su talento, se ven arrastrados al mundo de los muertos. No les mentiré, lo primero que pensé al ver los primeros promocionales de la película fue, ¿Otra vez el Día de Muertos? Pero en realidad, ese no es el problema, solo que en verdad me gustan las películas de Pixar. Y esperaba que esta no fuera una de sus producciones donde todos llevan sombrero y bigote. Así que fui con muy bajas expectativas a la función. Y vaya que me llevé una gran sorpresa. Coco no solo retrata el Día de Muertos de una manera excepcional, sino que también entiende muy bien la cultura mexicana. El equipo detrás de Coco es el mismo que ha estado en producciones como Toy Story 3, Monster Inc., entre otras. No puedo decir más que estos tipos son unos genios. En sus diversos viajes largos a México, lograron estudiar y entender la esencia de las familias mexicanas, sus costumbres e interpretarlas con mucho respeto. Es difícil separarme particularmente con esta película, de una manera crítica. Al final, Pixar siempre busca dar puñetazos limpios a los sentimientos. Van a lo más endeble de ellos y te atrapan. De las cosas más rescatables de la película son los visuales. Pixar es el rey de la animación, y aquí lo deja muy en claro. Todo está lleno de color, todo se ve maravilloso, las texturas son de otro mundo. Es una animación, que aunque interpreta a personas reales, se da la libertad creativa para ser lo único. Los alebrijes coloridos son divertidos, cada uno con una característica especial que lo hace gracioso o majestuoso. Pero sobre todo Pixar sabe que sin buenos personajes, no hay una buena historia. Y aquí, ¿qué manera de definir personajes? Todos son interesantes, entrañables y divertidos. Los doblajes en español tienen la más alta calidad, específicamente Miguel. Él es carismático, y es la mejor ancla para contar esta historia. Otro punto que me gustaría resaltar es el soundtrack de la película. Este soundtrack es uno de los más logrados de Pixar. La investigación que se hizo sobre la música mexicana es maravillosa. De verdad, hay canciones que te llegan al corazón y te hacen llorar. Yo creo que este soundtrack va a pasar a la historia al grado de recordarla por muchos años. En conclusión, sí, puede ser la misma fórmula de todas las películas de Pixar. Pero Coco está hecha con tanta dedicación, con tanto respeto y cariño que la fórmula funciona. Sobre todo porque Coco tiene un gran corazón, tiene lo esencial. Personajes que se desarrollan muy bien en minutos, cada uno con metas claras y que se embarcan en una aventura divertida, pero sobre todo entrañable. Los personajes y sus distintos destinos son relacionables. Y digo que no puedo separar mis emociones tanto como me gustaría porque esta película habla sobre la familia. Pero no cualquier familia, sino la familia mexicana. Es imposible desprenderse cuando parece que la pantalla te habla a ti, sobre tus valores y sobre las personas que quieres. Y es que el mensaje claro y fuerte de respeto y amor a la familia es lo que cierra el ciclo más que perfecto de la película. Y sigue coronando a Pixar como la productora de películas animadas. A mi parecer superando por mucho a otras y que siguen explorando nuevos horizontes. Estos seguirán creando grandes historias por muchos años. Bueno, eso fue todo de mi parte. Yo soy Santiago Gutiérrez y te esperamos en el próximo Espacio Perspectiva. No olvides darle like al video si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte en caso de que no lo hayas hecho. Tampoco olvides dejar tu opinión sobre Coco aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias. Chau.